hoy mi bebé y yo estamos en Berry Avenue y estamos muy entusiasmadas porque han agregado algunas cosas súper geniales muchas cosas divertidas para bebés y para limpieza vamos a probar todo esto con Flor que también se la ve muy contenta lo primero que encontramos acá en las herramientas son un montón de cosas nuevas y ahora están marcadas como nuevo así que lo podemos encontrar fácilmente y aquí tenemos una tabla de planchar voy a poner a Flor acá para que juegue un ratito mientras probamos estas nuevas herramientas que tenemos y miren qué genial podemos colocarla donde nosotros queremos bueno yo creo que lo ideal es planchar en algún lugar que esté bien iluminado así que me gusta para ponerla aquí guau qué genial y tiene muchas opciones vamos a probar estas animaciones guau está súper increíble la animación de planchar me gusta un montón bueno también podemos recoger la tabla de planchar haciendo clic en la opción 2 o la podemos eliminar directamente con la opción 3 también tenemos aquí un trapeador para limpiar el piso guau está súper genial y también tiene la animación de limpiar por aquí encontramos también una esponjita y esto está súper porque ahora puedo limpiar bien la mesada quitar las miguitas o restos de comida que queden aquí también tenemos ahora la opción de lavar los platos aquí lo pueden ver mire qué bonito además me gusta mucho que estas animaciones son muy realistas en el lavadero han agregado estos frascos de enjuague para ropa de jabón para lavar la ropa y esto me encanta tenemos el canastito lleno de ropa vamos a abrir el lavarropa y enseguida empezamos a lavar bueno el jabón y el enjuague no tienen animación pero el lavarropas está súper genial y aquí afuera tenemos la soga para colgar la ropa guau está buenísimo y fíjense la ropa está muy bien hecha se ve realista y eso es lo que más me encanta de berry avenue podemos colgar y descolgar todo está súper genial y ahora sí vamos a ver las cosas que han agregado para bebés y aquí ya estoy viendo una sillita para mi bebé miren qué bonito es la sillita que ponemos en el auto vamos a ver si puedo poner a flor acá ahí esto tiene unas opciones a ver pobre flor la dejé paradita y podemos poner el bebé haciendo clic acá fíjense que nos apareció un bebé ahí adentro pero no podemos poner a otro jugador que sea bebé podemos tener la sillita con el bebé o la sillita vacía como ustedes más quieran y también le pueden cambiar el color lo hacen del color que ustedes les guste en el carrito de compras también tenemos una sillita para bebé que divertido me encantan estos carritos en mi país le decimos tanguitos bueno ya casi se puede sentar flor hay menos mal porque que la otra vez que fui al supermercado con flor no sabía cómo hacer para llevar el changuito y a mi bebé al mismo tiempo flor tuvo que ir caminando gateando atrás mío todo el tiempo y bueno con esto ya se me solucionó el problema bueno y ahora voy a dejar que flor juegue un ratito más ahí mientras le preparamos una rica comida aquí tenemos opciones de comidas nuevas para bebés me encanta esta actualización chicos es enorme y super super bueno es que con esta ropa creo que me tendría que quitar este gusto porque la verdad es que estoy metiendo la manga dentro de la comida bueno ahora si estoy un poco más cómoda veamos esto más de cerca tenemos algunas arvejas un poco de carne lo otro podría ser puré no estoy segura comentenme aquí abajo que les parece que es lo otro hay comida de diferentes colores también son diferentes los ingredientes los ingredientes también son diferentes acá tenemos papas fritas guau que genial aquí tenemos un puré blanco o podría ser arroz también una cajita de juguitos de manzana que genial bueno le voy a dar esto a flor le voy a dar un juguito a flor porque ya veo que tiene un poco de sed y también le voy a dar su comidita creo que le gustó mucho el juguito le voy a dar este que tiene arroz y algunas verduritas que genial le encantó la de nueva comida está súper contenta flor bueno flor no quiere comer más pero quiere mirar la televisión así que como ahora tenemos un nuevo canal de televisión para niños seguramente la va a pasar mucho mejor ay qué cute está súper cute este programa seguro le va a encantar a flor ahora sí la veo muy entusiasmada con el nuevo programa y genial y también tenemos una nueva animación para acostarnos para ir a dormir a la cama vamos a verla me gusta muchísimo esta habitación a ver voy a dejar a flor aquí ay miren qué genial la animación de acostarse está súper realista me gusta mucho qué divertido espero que te haya gustado mucho este vídeo a mí me encantó la nueva actualización tiene un montón de cosas súper bonitas recuerda dejar tu like para más vídeos como este puedes compartir este vídeo con tus amigos y también me ayuda mucho que dejes un comentario aquí abajo puedes hacer clic en la pantalla para suscribirte o para mirar más vídeos del canal nos vemos en el próximo vídeo chau chau